Mi casa vuelve a abrir sus puertas Gran Hermano 2022 Hola Soy Juan José Vitagra, tengo 20 años ¿Y esta quién es? Me llamo Federico Gabriel Agüero Soy de Belén, Catamarca Hola, soy ¡Charlotte Caricia! Tengo 27 años Estoy soltero Eso es mucho, muy importante Soy empleo público ¡Ay, qué lindo! Tenés que ser vos los 7 días de la semana Hago memes y videos graciosos Vayan a laburar Eh, qué mal puedo contar No lo sé, tú dime Cuando me enojo, me enojo fuerte Y creo que chacaré con mucha gente de la casa ¡Ay, no mames! Y que se puta todo Mucha gente se va a sentir identificado conmigo ¿No te gusta a vos? ¿Y a vos te gusta? Mientras a mí nadie me falta respeto Yo tampoco le falto respeto a nadie Este muchacho me llena de orgullo Y básicamente quiero entrar a la casa de Gran Hermano Para, qué sé yo, ser famoso Es la mejor historia que he oído en mi vida ¡Qué locura! Me vanga Me vanga mucho ahí en Catamarca ¿Pero usted quién es? Me considero una persona súper transparente Mi joven es Vivir con el celular ¡Como yo! Yo voy por el tren y voy a ganarlo Siempre me gustó Las cámaras Que la gente me vea ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Me gustaría ser Una diosa Una diosa De la fama No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, ¿eh?